hola hola de nuevo chicas estoy dentro de la tienda de dólar general y vengo a compartirle más buenas ofertas para que podamos aprovechar por el resto de la semana o si quieren esperar yo siempre les digo si gustan esperar para el día sábado pues les van a quedar muchísimo mejor las compras y bueno chicas uno de los primeros productos que les quiero mostrar ese producto yo lo utilizo y yo lo estuve comprando durante la semana yo lo compré el día lunes porque lo necesitaba entonces pues para las que lo utilicen se me hace un buen descuento ya que pues estos son productos caros y va a ser un desodorante del secret es un desodorante clínico que estos tienen el precio de 9 dólares la verdad es que ha subido bastante el precio y recuerdo que los compraba como por 7 ahora están por 9 dólares yo sé que es un poquito costoso pero las que los compramos pues sabemos que para estos hay que aprovechar cuando hay buenas ofertas entonces dejen les muestro este tiene el precio de 9 dólares yo estuve utilizando el cupón de 3 de descuento en la compra de 1 nada más que esta pues es otra cuenta entonces por esa razón todavía tengo ahí mi cupón me siento que conviene más que el de arriba en la compra de 2 entonces nada más voy a estar llevando 1 y este tiene el precio de 9 como les mencionaba entonces 9 menos los 3 dólares del cupón digital nos quedaría por solamente 6 dólares ok chicas 6 dólares y como les digo se me hace bueno el precio porque estos son productos un poco costosos entonces si podemos sacarle provecho podemos agarrarlos un poco más económicos pues hay que aprovecharlos y otro desodorante para poder aprovechar a un buen precio va a ser otro del secret nada más que este es el de spray va a ser cualquiera de estos ok chicas tienen el precio de 7 dólares déjenme ver de qué es este ok voy a agregar el de lavanda a mí me encanta el aroma lavanda chicas las que han puesto atención a los vídeos yo siempre ando buscando el aroma lavanda entonces voy a agarrar uno de estos me voy a mover un poquito de ahí porque por ahí es donde está la caja y es donde pues está pasando la gente entonces chicas califican los de barra y califican estos y los de barra ahorita les voy a mostrar en la imagen cuáles son porque ya me moví de ahí de donde estaba pero déjenme ahora escanear de hecho miren aquí están esos son los que califican ok chicas viene siendo la misma presentación que estos nada más que pues como les digo estos son spray y todos tienen el precio de 7 dólares ok todos todos tienen el precio 7 dólares entonces déjenme escaneo y no me aparece el precio miren está calificando este también pero nada más que este es 3 en la compra de 2 y este 4 en la compra de 2 nosotros vamos a estar utilizando el de 2.50 ok déjenme volver a escanear aquí está 7 dólares y se van a estar agregando el de 2.50 en la compra de 1 ok entonces precio de 7 menos 2.50 nos quedaría por 4 dólares con 50 centavos y lo siguiente que les quiero mostrar ahora son ofertas en toallas íntimas ok chicas ya ven que pues igual esas son necesarias para nosotras entonces les voy a mostrar unas ofertas les he mostrado ofertas para boys y pues les voy a volver a mostrar ofertas para esas toallas pero también les quiero mostrar una oferta en las toallas del cótex y bueno chicas yo voy a estar agregando unas de estas estas tienen el precio de 6 dólares con 50 centavos para el reembolso en shopmium no están calificando las de 14 a 22 entonces pues toca agregar una de estas ok estas traen 40 ahora les chequeo el precio y estas tienen el precio de 6 dólares con 50 centavos para estas hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de 1 entonces 6.50 menos el dólar nos quedaría por 5 dólares con 50 centavos y vamos a estar recibiendo reembolso en la aplicación de shopmium ya y ya lo tenía escaneado pero quiero volver a escanear para mostrarles pues que si está calificando ahí está un dólar de reembolso en la compra de 1 y aquí están las ofertas las tiendas perdón para las que no está calificando el reembolso entonces tenemos 5.50 menos el dólar del reembolso nos quedarían por 4 dólares con 50 centavos ok chicas también se me hace una buena oferta como les comento pues son cosas que pues nosotras utilizamos siempre entonces si las podemos obtener a un buen precio pues vamos a aprovecharlas y también nuevamente les quiero mostrar una oferta para las boys para estas no están calificando las de déjenme les muestro cuáles son estas traen 30 tiene que ser la del flujo moderado ok yo siempre busco las más económicas entonces hay unas de 14 y algunos centavos que pues están calificando creo que son estas de aquí no hay vamos a estar agregando unas de 6.50 son las de el flujo moderado miren son estas las que están calificando traen 20 déjenme checar si esas de 16 igual califican porque vamos a estar recibiendo reembolso ok y para los reembolsos igual no están calificando las otras y déjenme quiero asegurarme bien yo cuáles están calificando para que pues les pueda mostrar bien la oferta déjenme ver si de estas dos que tienen el precio de 6.50 pues están calificando ok chicas ok chicas ya cheque y estas si califican para el reembolso de Ibota pero no están calificando para el reembolso de Shopmium estas que traen 16 entonces vamos a estar agregando estas de 20 ok chequen bien cuáles son para que no se vayan a equivocar al momento de agregarlas de comprarlas luego no les vayan a regresar su reembolso entonces voy a estar agregando una de estas son las de el modera son las de más moderada es el número 4 tiene 20 entonces déjenme ahora sí checar el precio y les voy a mostrar el cupón y los reembolsos ok estas tienen el precio de 6.50 tenemos un cupón digital de un dólar de descuento en la compra de una entonces 6.50 menos un dólar nos quedaría por 5.50 entonces vamos a subir el recibo a Shopmium déjenme les muestro que también está calificando el reembolso para estas ahí está un dólar de reembolso en la compra de una aquí les voy a mostrar miren dicen que no califica en las de 14 a 26 ok yo chequeé unas de 30 y de todas formas no calificó entonces pues estas si estuvieron calificando perfectamente para ese reembolso de un dólar entonces voy a descontar ese dólar nos quedarían por 4 dólares con 50 centavos pero en Ibota también tenemos reembolso recuerden que si quieren comprarlas para pagar tienen que poner el número de teléfono que tienen vinculado a Ibota por ahí van dos personitas que me dicen que han hecho su compra y ya no está la cuenta vinculada con Ibota entonces ya no les regresaron su reembolso no sé por qué les está pasando eso que se les está desconectando la la cuenta asegúrense antes de comprar que la cuenta todavía esté conectado que chicas no vaya a ser que les vaya a pasar lo mismo que a esas dos personitas que me comentaron de hecho al principio pues no entendía bien pero ahora sí entendí que lo que pasó que se les desconectó su cuenta de Ibota y pues ya no les dieron el reembolso no sé qué pasó ahí a lo mejor y lo hacen lo hacen a propósito pues para no darles el reembolso yo lo que les sugerí a esas personas es que hagan el reclamo ok hagan el reclamo en Ibota de todas formas si compraron con el número de teléfono que tenían vinculado yo pienso que tienen que darle su reembolso no la verdad pues a mí no me ha pasado yo tengo mi cuenta conectada todavía vinculada con Ibota y pues no he tenido problemas pero por favor comentenme si a alguien más les ha pasado esto y que han hecho al respecto si es que estuvieron haciendo su reclamo ok déjenme saber chicas y bueno chicas para Ibota tenemos un reembolso de dos dólares de descuento en la compra de una entonces vamos a agregar a activar la oferta ok no se les olvide eso también bien importante aquí hay un no hay límite nada más es para una creo yo miren porque aquí dice que solamente es para una vez por recibo ok entonces ahora voy a escanear para mostrarles que si está calificando el reembolso ahí están dos dólares entonces voy a descontar esos dos dólares al total que teníamos y nos quedaría por solamente dos dólares con 50 centavos precio regular de 6.50 y ahorita podemos aprovecharlas por solamente dos dólares con 50 centavos ok chicas para quien las necesite ahí está una buenísima oferta y bueno chicas pues yo espero que puedan aprovechar estas ofertas que les acabo de compartir la verdad es que si están muy buenas las ofertas y como siempre les digo podemos esperar para el día sábado pero pues para quien necesitemos productos en la semana como estos que les compartí pues también podemos aprovecharlos durante la semana y bueno cuponeras pues yo las dejo y nos vemos en un próximo vídeo bye